Entra y vota ahora en TelemundoPR.com Aquí está Christopher Pérez, nuestro participante número uno Aquí está nuestro participante número dos, Jorge Colón Bueno, aquí estamos los saludos de Tatín Quiero saludar rapidito, Tatín, saludar a Yamiré León de Seguridad de Plaza Las Américas Saluditos a Yamiré, no me pregunten porque la estoy saludando, pero la estoy saludando Así que Yamiré León, un gran abrazo, un fuerte abrazo para ti y toda tu familia Tatín Eso, y aquí estamos con los mes para allá, amiguito, tú me dices cuando arrancamos Nos vamos 30 segundos ya Jesús Rivera, Carmencita, Tita Mercado de Coamo, Oscar Santos, Hijo Rosa, cumple hoy Tani cumplió 13 en mayo, su mamá Yanet, le mandó muchos saludos Tiago y Maura, cumplen años también José Manuel García Blanco de North Carolina Cinco añitos también Yanelis Luna que cumple 19 años de Carolina del Norte Son de parte de Sonia Ortiz Andrés Fernando Rodríguez de Caimito, también cuadro de honor Cuadro de honor, aplauso, mira en los 30 segundos Tatín, yo creo que es la primera vez que hacen los 30 segundos ahí Exacto Exacto, mire estos, y estos chicos, y estos chicos Mis panitas, mis panitas Son tus panitas, amigos de Tatín, ya mismo le van a hacer una magia Y Tatín siempre trae pizza, así que tranquilo que eso, que eso, eso viene, eso viene por ahí Mira, eh, ¿estamos ready? Sí señor Tatín, voy ahí a la puerta del dinero Mucho, puerta del dinero Sí señor, gracias a Rooms2Go, aquí viene la puerta del dinero Así mi mito es, puerta del dinero, hay 20 llaves Y en Rooms2Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta, ¿sabes cuándo? Hasta julio del 2026 en compras con tu tarjeta Rooms2Go Así que estamos recibiendo mercancía nueva toda la semana Así que ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, sala, comedor y los cómodos reclinables Todo lo que necesitas para mueblar tu hogar Para más información visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr Bueno, tengo aquí 20 llaves y tengo aquí un manjar de personas que quiere venir a llevarse esos 200 dólares de Rooms2Go Aquí está Melvin, mira Melvin, ahí está Melvin, hay 20 llaves El cabezudo puso la llave hoy ¿Cuál tú crees que es la llave ganadora y la puso el cabezudo? Son 200 dólares Melvin El 16 ¿El 16? ¡Uf! ¿El 16? ¿Usted cree? Se van Melvin, venga para acá A chequear Aquí estamos Está cerrada Melvin Vamos a ver si es el 16 Se va ¿Y? Entró Eh, dale a la... ¡No! Melvin Mira Melvin, ¿quiere otra llavecita? O sea que Ale me dijo que le diera doble check a las personas ¿Se puede? Muy bien Pues vamos a darle al baile Muchachos, ¿se sabe? Pepe, ¿tú te sabes el baile? Claro Ven para acá Y van a también, mire Y van a también Vamos a hacerlo todo el mundo con Melvin para ayudarlo Ahí está ¿Cómo que empieza, muchachos? El pie hace así Empieza así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Lo tenemos, dale Melvin Porque yo tampoco me lo sabía Dale, nos vamos En 3, 2, 1 El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Y Melvin ¡Puele! ¡Puele, Melvin! ¡Puele, Melvin! ¡Puele, Melvin! ¡Puele! ¡Ah, se ganó la llave, Melvin! Se la ganó Bueno, Melvin De la 1 a la 20 La 16 no es El 9 La 9 ¿Usted cree que es la 9? Oye, tú vas decidido Tú vas directo El 9 Vamos a ver si abre Se va Se va Se va ¡Ay, Dios mío! ¡No! Bendito, Melvin Gracias, Melvin Sigue bailando, Melvin Sí, para la próxima Yo no sé de ríos Yomari, ¿cómo está usted? Muy bien ¿Y con quién vino, Yomari? Con mi hija, Jaimar ¿Su hija? ¿De dónde son? De Orocovi De Orocovi Saludito a la gente de Orocovi Gracias Bueno, tengo aquí 20 llaves Ahora 18 Porque no es ni la 9 Ni la 16 El cabezudo puso la llave hoy Usted me dice La número 5 ¿La 5? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 200 dólares! Vamos a ver si se lo llevan ¡Ay, se va! Buen número ¡Ay, ay, ay! Gracias a Rooms2Go ¡Buen número! ¡Entró! ¡Y! ¡No! Pero si quieren bailar Hay una segunda oportunidad ¿Bailamos? ¡Uy! ¡Una fotografía! ¡Vamos a bailar entonces! ¿Y cómo dice esto, muchachos? El pie hace así La mano para allá ¡Vamos! ¡Vueve la cabeza de aquí para allá! ¡Bailando! ¡Eh, eh! ¡Le mete, le mete! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ven para acá ¿Qué llave? La 2 La 2 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mira bien el cabezudo! Porque fue el que la puso ¡Ahora sí! Vamos a ver si es la 2 ¡200 dólares! ¡Y! ¡Y no! ¡Bendito! Bueno, gracias, chica Gracias para Orocovis Y aquí llegó ¿Sabes cuál es su nombre? Alexandra Alexandra ¿Y con quién vino, Alexandra? Con Jaden y Josieli Jaden y los I Jaden y Josieli Y Josieli ¡Perfecto! Mira, ¿de dónde nos visita? De Carolina Carolina ¿Cuál es la llave? La 3 ¿La número 3? Venga para acá Vamos a ver si en la 3 Hay 200 dólares Gracias a Rooms2Go Alexandra, vamos a ver ¡Y! ¡Y! ¡Se van! ¡Y! ¡Entró! ¡Ay, Dios mío! ¡Y no! ¡Ay, Dios mío! Alexandra, por poco la rompe Se reindó de ella A ver si podía Pero no Otra llavecita ¿Bailamos todo el mundo? Vamos a bailar Decidida, decidida bailar La nena ahorita bailó Por favor En el canta si puede Bailó ¡Vamos allá! ¿Cómo dice? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Veve la cabeza de aquí para allá! ¡Uy! ¡Eh! Dame cadera ¡Dame cadera! ¡Dame cadera! ¡Ok! Hasta la nena bailó Mira Mira bien la cara del cabezudo Mírala aquí Mírale los ojos Él sabe cuál es la llave ¡Ay, Dios mío! Hay 200 dólares Mira Y La 11 La 11 Vamos a ver si es la 11 Vamos a ver si es la 11 Vamos a ver Hay 200 dólares, Moncho Se van los 200 dólares Gracias, Roots to Go Entró, entró, entró ¡No! Gracias, Alexandra Gracias a los hijos También Está todo bien, ¿verdad? Mira, mira Protestó la nena Protestó Que no me lleve Quiere bailar otra vez Está peleando con la mamá Vamos con Dariel, ¿verdad? Dariel Dariel, ¿qué llave es? La número 7 ¿La 7? Coge la llave, Dariel Vamos a ver si hay 200 dólares Vamos a ver Ponla ahí, ponla ahí Para la clase graduando Esos 200 dólares ¡Se fueron! ¡No! ¿Otra llavecita? ¿Le metemos el swing? Hay que bailar Rapidito, dale Ponle, ponle Vámonos El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡La suerte! ¡Viene su swing! ¡Vente, vente, vente! Mira, mira el cabecudo Que el cabecudo puso la llave ¡Vente, vente! Mira, mira el cabecudo bien ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es? La 17 ¡La 17! ¡Vamos para la puerta! Hay 200 dólares Gracias a Rooms2Go Y dice Vamos, Dariel Se van Ahora sí Y no Bendito, gracias Dariel Vamos a la próxima ¿Qué tenemos aquí a Laura? Laura, usted es maestra, madre Yo soy maestra de la escuela María Teresa Piñeiro, de la clase graduanda Survivor Me iré bien al cabezudo Y dígame cuál llave es la que usted quiere Para abrir Es la 18 Se van 200 dólares Vamos a ver si es verdad Y entra la llave Y no Maestra, con mucho respeto Bailecito Vamos para el bailecito, suavecito, rápido Y dice Suavecito 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 Vente, vente, vente para acá Vamos a ver cuál es la llave, mira el cabezudo La 13 Se van los 200 Se van los 200 Se van los 200 Y no ¿Cuál? Gracias Laura, gracias ¿Cuál era la llave? ¿Cuál era la llave? Era la 6 No es posible Este cabezudo escondió la llave en la 6 Mírala aquí Mírala aquí La 6 Vamos a ver Ay, 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 mira Hay 400 dólares Para mañana Vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Báilalo Oye, estás a tiempo Entra y vota ahora en Telemundo PR Mundo Gómez Última oportunidad Un besito cerca del ma walter Gracias.